Yo sigo activo, positivo en lo que vivo Soy testigo y lo que digo, tú lo sabes bien amigo Es tiempo de poner las cosas en su lugar Que si este no pone nada, yo por qué le voy a dar Que se ponga a trabajar, es la palabra de siempre Mejor ayudo al rico, ya que eso más me conviene El otro me regresa y el pobre nada lo tiene No sabía que en el reino eso es lo que Jesús quiere Hola, mucho gusto, hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga en lo que te pueda ayudar Son las palabras que dicen cuando a ti te ven pasar Pero afuera ni el saludo nadie te va a recordar Recordar que ir a la iglesia no es tener una asistencia Doy mi diezmo y perfecto, el Señor es mi presencia Pero dime que aprendiste y que practicas con paciencia Mejor analiza y lo que digas antes piensa Para mí no es la manera, pero aclaro lo que siento Son palabras que el Señor pone en este pensamiento A veces siento que todo se pone mal No hacemos bien las cosas, solo piensan en ganar Más dinero, más poder, a quien hay que sorprender A la gente o a Cristo que por él tú estás bien Que el que tenga buenas prendas al que más van a querer Y el rico con el rico si se van a comprender Y es que yo no entiendo, cada día ya son más Somos como cangrejos dando pasos para atrás Y para qué apoyarnos si Dios siempre nos da mal Nos conformamos y seguimos haciendo las cosas mal Los que sirven para Dios siempre te dan la patada Cuando más lo necesitas se siguen como si nada Si tienes un problema te dicen a la pasada Hablamos lo que quieras porque hoy estoy ocupada Muchas cosas han pasado y el pasado no se olvida Gente que se sorprende por lo que pasó en mi vida Cometes un error y la gente sorprendida Porque ahora tú eres el malo y esa manzana podrida Entonces dime, que nos pasa y como estamos Porque tal parece que se olvidaron los salmos Si tenemos un talento siempre mal utilizamos Lentamente para el mundo y en eso nada ganamos Oye, que Brin García representando a Jesucristo Ajá Entonces dime Que nos pasa y como estamos Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Entonces dime La malo, la malo Que, 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 que nos pasa y como estamos Lo que nos pasa y como estamos